Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Profesor Hugo y en este video tutorial te voy a enseñar cómo crear carpetas. Las carpetas sirven para poder organizar y ordenar archivos en otras carpetas llamadas también subcarpetas. Pero no sin antes hacerte recordar que te suscribas al canal, darle like al video y dejar tus comentarios que yo gustoso te responderé. Entonces sin más preámbulos empecemos con este video tutorial. Muy bien, una vez que estemos aquí en nuestra computadora, lo primero que vamos a reconocer es que es el Explorador de Archivos. El Explorador de Archivos, esto que está aquí abajo es el Explorador de Archivos. Si nosotros tenemos este icono debajo, que lo tenemos en la barra de tareas, podemos solamente darle clic aquí. Otra manera también para ingresar al Explorador de Archivos es irte aquí al botón de inicio. Luego estando aquí, darle clic derecho y ahora nos aparecerá varias herramientas y lo que vamos a hacer solamente es darle donde dice Explorador de Archivos. Le damos clic y aquí está. Otra manera también de ingresar al Explorador de Archivos es así. Ubicas en tu teclado la tecla Windows y luego la tecla E. Presionas la tecla Windows sin soltar presionas la tecla E y te aparecerá el Explorador de Archivos. Y ahí está. Ok. Muy sencillo. Al estar aquí, nosotros podemos ver en la parte de arriba, esta parte de aquí, podemos ver que esto se llama Features. Ok. Y este Explorador de Archivos está conformado por tres Features. Luego tenemos acá los paneles. Todo esto que está acá se llaman paneles. Ok. Luego en la parte de arriba, todo esto que está aquí se le llama Cinta. Ok. Aquí vemos, la cinta cambia cada vez que nosotros presionamos una ficha. Luego vamos a tener por esta parte de aquí los archivos y las carpetas. No es tan difícil comprender esto, ¿no? Para este ejercicio vamos a darle clic aquí en Documentos. Ok. Y vamos a crear carpetas. Hoy te voy a enseñar cómo se crean carpetas. Tres tipos de creación. Lo primero que hacemos es irnos a la parte de arriba. Tenemos aquí una que dice Nuestra Carpeta. Le damos clic aquí. Y aparecerá así. Y luego ponemos uno. Ok. Esta es la primera forma de cómo crear una carpeta. La segunda es así. En un lugar vacío, dale clic. Luego le das clic derecho. Luego le das nuevo. Y luego seleccionas carpeta. Clic aquí y ya está. Y ponemos el 2. Otra forma también de crear carpeta es así. En tu teclado, ubica la tecla Control, Shift y N. Control, Shift y N. Presionamos Control, Shift y N. Y nos aparecerá una carpeta. Ahí está. Y le damos acá 3. Enter. Ok. Ahí está. Sencillo y fácil. Como viste, te he enseñado 3 formas de crear una carpeta. Ahora te enseñaré cómo cambiar de nombre. Para cambiar de nombre también lo puedes hacer así. Estando acá en 1, seleccionando esto, puedo darle clic derecho y darle cambiar nombre. Y ya tengo acá para poner un nombre. Le pongo 10. Por ejemplo. Ok. Ahora, otra forma también es así. Tocas aquí. Arriba. Y le pongo 11. Otra forma también es seleccionado esta carpeta. Hacemos un clic lentamente. Y ya está. Ok. Cuando se ponga así, de color azul, ya no hace falta que borre. Como ya está seleccionado, tú puedes escribir y se va a borrar el contenido. En este caso voy a ponerle 15. Enter. Y ya está. Como viste, te he enseñado a cambiar de nombre de 3 formas. Ahora, podemos nosotros eliminar estas carpetas. Como seleccionamos y le damos acá en la parte de arriba, eliminar. Otra manera también de eliminar sería así. Ubicas la tecla Bell o si no, la tecla SUPR, que es suprimir. Estando aquí, lo que haces tú es seleccionar y presionar la tecla suprimir. Y ahí está, se fue. Como también puedes hacer todo el arrastre, seleccionar todo y luego presionar suprimir. Fácil y sencillo. Ahora, para este ejercicio lo que vamos a hacer es crear una carpeta. De cualquier forma. Ok. Le damos clic ahí. Luego vamos a escribir la carpeta FUTBALL. Como te dije, si en caso nosotros nos equivocamos, lo que hacemos es solamente darle clic. Ok. Y cambiamos todo esto y escribimos lo que nos corresponde. Ahora, para ingresar aquí y crear su carpeta, vamos a seleccionar y presionamos ENTER y ya estamos dentro de la carpeta FUTBALL. Ahora, estando aquí, vamos a darle clic derecho. Nuevo. Seleccionamos carpeta. Y vamos a ponerle una carpeta llamada PERU. Le damos clic. Afuera y ya está. Ahora, lo que hacemos nosotros es aquí entrar en esta carpeta y vamos a darle clic derecho. Nuevo. Y luego seleccionamos hoja de cálculo de Microsoft Excel. Y ya está. Y le damos clic afuera. Y como vemos nosotros, en la parte de arriba, en la dirección, vemos que en documentos está la carpeta FUTBALL. Dentro de la carpeta FUTBALL está la carpeta PERU. Y dentro de la carpeta PERU está esta hoja de Excel. Ahora, para entrar otra vez aquí a documentos y encontrar la carpeta FUTBALL, podemos darle clic aquí o si no, aquí. Cualquiera de los dos. Podemos tocar acá, documentos. Y vamos a estar en la carpeta FUTBALL. Ahí está. Ok. Ahora, por último, vamos a crear las tres carpetas que faltan. Y creamos nuestra carpeta aquí. Y luego escribimos VOLLE. Clic afuera. Ahora, estando aquí, en un lugar vacío, le damos clic derecho. Nuevo. Carpeta. Y escribimos... BASKET. Clic afuera. Y por último, lo hacemos con las combinaciones de teclas. CTRL-SHIFT-N. Ahora, escribimos... TENIS. Muy bien. Sencillo, ¿verdad? Y así tiene que estar tu trabajo. Documentos. La carpeta FUTBALL, VOLLE, BASKET, TENIS. Muy bien. Entonces, ahora, como parte de práctica, te invito a que hagas esto que está aquí. ¿Cómo haría esto? ¿Ok? Esto es tu tarea para tu casa. ¿Cómo haría estas cuatro carpetas? Recuerda hacer las tres formas como te enseñé a crear carpetas. No es nada complicado. Muy bien, muchachos. Hemos acabado con este video. Si te sirvió y te gustó el video, recuerda suscribirte al canal. Dejar tus comentarios. Que yo gustoso te responderé. Quien te habla es el profesor Hugo. Y nos vemos en un próximo video tutorial. Y recuerda que el conocimiento se comparte. Nos vemos, chicos. Cuídense. Espero que les haya gustado este video. Déjenme su like. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta. Quien te habla es el profesor Hugo. Y recuerda que el conocimiento se comparte.